¡Suscríbete al canal! Pega el taladro, pierde Arsenal 1 a 0. Pío la impulsa para Nieto, Obertolo. Lo puede López, ahora sí el gol. ¡Gol! ¡Gol! De Banfield, repite Víctor López y otra vez, entrando por el sector opuesto, El viaducto Banfield Le gana a Arsenal 2 a 0 Lo vuelven a desproteger a Víctor López En el centro aparece solo por el segundo palo Se le escapa a Castiglioni Yacuzzi le introduce para Saba Llega también Mosquera Viene Castiglioni Pellirano Saba Gol De Arsenal descontó Saba En Sarandí Banfield gana ahora 2 a 1 contra el Arce Atrae para Espino La centro buscándolo a Saba Se queda parado Nasuti Cierra de vaca El envío favorece a Gómez Es decir, el Papu va por el medio Va a rematar ahora Gómez No puede Nasuti Gómez, gol 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 De Arsenal A los 41 de la parte final Llega el Papu Gómez En el viaducto En Sarandí, Arsenal 2 Banfield 2 Llegando con Carrera Va Saba El punto de penal contra Nasuti Centro para Saba Batella, gol 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 De Arsenal A los 46 de la segunda etapa Llegó Batella de cabeza Revirtió el marcador Arsenal Le gana Banfield 3 a 2 En el primer minuto adicional Logra este gol Arsenal para darlo vuelta Cad funding Pá Lesión Llega La La Gracias.